¿Cuál fue el objetivo de la visita a la Secretaría del Consejo de Estado? Lo primero que todo debo resaltar que confío en la sala plena del Consejo de Estado, confío en la institucionalidad. Aquí lo que se trata es de que una consejera, la consejera Ponente, se colocó por fuera de la Constitución, por fuera de la ley, ella pretendió desconocer el derecho a la defensa, el debido proceso, se arrogó competencias que no tiene, ella no podía fallar, decidir la recusación presentada, es competencia de la sala plena, le está cercenando los derechos a la sala plena, le está cercenando los derechos a los magistrados recusados, está cercenando mis derechos, es una magistrada arbitraria, una magistrada parcializada, una magistrada que tiene intereses diferentes a los propiamente judiciales, porque ese interés en desconocer el debido proceso, el derecho a la defensa, y vulnerar lo que más elemental, la garantía más elemental que tiene cualquier ciudadano, todo ciudadano, y es que el juez le reconozca el debido proceso, le aplique el debido proceso. Si eso pasa con el ciudadano procurador, que acude aquí como ciudadano, y le avasalla, le desconoce de manera arbitraria sus derechos, pues qué pensar de los demás ciudadanos cuando acuden a la administración de justicia. La doctora Araujo es una juez parcializada, es una juez arbitraria, es una juez que desconoce el debido proceso, es una juez que desconoce el derecho a la defensa. He planteado la nulidad de la decisión de la consejera que rechazó de plano la recusación. He presentado los descargos en el procedimiento correccional que inició, y he planteado el recurso de súplica como instrumento de defensa para restablecer los derechos del ciudadano Alejandro Ordóñez, desconocido por la magistrada arbitraria que se puso por fuera de la Constitución y por fuera de la ley. Y seguiré, como cualquier ciudadano, acudiendo a los mecanismos que tengo, que el ordenamiento jurídico me otorga para que un juez imparcial defina los derechos y se pronuncie respetando el debido proceso. Repito, confío en la institucionalidad, confío en la sala plena del Consejo de Estado, pero desafortunadamente la juez, la consejera ponente, se puso por fuera del ordenamiento jurídico y cometió una arbitrariedad desconociendo los derechos de la misma sala plena, arrogándose competencias que el ordenamiento jurídico no le ha otorgado. Procurador, ¿qué...? Algunos dicen que usted está dilatando y que de manera temeraria está afectando el proceso. Estoy utilizando los recursos que la ley me otorga. Desde hace más de cuatro meses no presentaba memoriar alguno. Quien ha dilatado este proceso es la magistrada ponente. Desde el mes de octubre se posesionó. Demoró cuatro meses en llevar el proyecto a la sala plena. Después volvió a llevar otro proyecto. Se ha demorado más de cinco, de seis meses en tomar la decisión correspondiente y en llevar el proyecto pertinente a la sala plena del Consejo de Estado. Yo le he solicitado, le solicité en su momento, hace más de tres meses, diligencia, prontitud, decisión. Y de ese momento acá se han presentado dos proyectos diferentes. Vale la pena recordarle a la opinión pública que en el caso del señor Procurador se han registrado cuatro proyectos, varios de ellos contradictorios. Unos a favor del Procurador y tres en contra de él. No se ha dilatado. Quien ha dilatado este proceso es la magistrada ponente, la doctora Rocío Arajujo, que de manera arbitraria pretende cercenar los derechos de la sala plena, del demandado y de los consejeros recusados. Procurador, en las últimas horas uno de los frentes de la FARC está en disidencia y dice que no entra dentro de ese proceso de paz. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo esperaba? ¿Lo ve muy grave? Era apenas de esperar. Recuerdo simplemente. La Procuraduría hace quince días dijo, la FARC no se va a desmovilizar integralmente. Más del 50% de la FARC no se desmovilizará. Los milicianos, que son más de siete mil, no se van a desmovilizar. Y hoy oficialmente conocemos que el Frente Primero, curiosamente el Frente dedicado al reclutamiento de niños, curiosamente el Frente dedicado a la minería ilegal, curiosamente el Frente dedicado al narcotráfico, curiosamente el Frente dedicado a ser la estructura financiera de la FARC. Por eso, la advertencia que hice, que vuelvo a hacer, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia, es que muy seguramente tendremos un partido político financiado por el narcotráfico y alternando todas las formas de lucha. Eso no es nada nuevo para los colombianos. Los colombianos lo sabemos que es así, pero lo que aquí queda muy claro es que en la parte del Frente de la FARC, cerca de mil hombres, que son los dedicados a la minería ilegal, al narcotráfico y al reclutamiento de niños. Procuraduría, presidente, prácticamente que los funcionarios públicos no deben temerle a usted para poder promover la campaña de la paz y el plebiscito. ¿Qué tiene que tener claro que en sus manos está el poder lograr la firma final del acuerdo? Es innecesario esa referencia del señor presidente de la República. La Procuraduría lo ha dicho en todos sus tonos, en todas sus formas. Los funcionarios públicos podemos hacer política, como la hace el presidente, como la hace el vicepresidente, como la hacen los ministros. Podemos hacer política, pero tenemos unas limitaciones que no las dice el procurador, que están en el Código Único Disciplinario y en las sentencias de la Corte Constitucional. Las limitaciones que tenemos los funcionarios públicos para hacer política son estas. No pueden hacer política en materia partidista ni de naturaleza electoral. Esas son las limitaciones que los funcionarios públicos tenemos en materia de hacer política. Entonces, que los funcionarios públicos intervengan promoviendo el no o el sí o la abstención, pues no está dentro de las prohibiciones señaladas ni en la ley, ni en las decisiones de la Procuraduría, ni en las decisiones de la Corte Constitucional. En eso, el señor presidente, como don Quijote, pelea con molinos de viento. El presidente, frente al procurador, tiene otras preocupaciones. Él está herniado, al igual que Timochenko. Uno no sabe cuál de los dos está más herniado. Si el presidente o Timochenko en eso, también están de acuerdo con el afán de sacar al procurador. Pero yo creo que se van a herniar porque esto se confunde y se confunde y se enreda, no porque el procurador quiera, sino porque una consejera arbitraria pretende desconocer la Constitución y desconocer la ley. Muchas gracias. Y algo, procurador, escuchó al exfiscal Montalegre ayer. Él ha estado siempre en las orillas contrario a usted. ¿Qué tal le parece ese giro al decidir? Bueno, es desde luego que esas colusiones, porque tanto el presidente y el fiscal estaban coludidos para hacer muchas cosas. El fiscal convirtió la fiscalía en una policía política de régimen. La fiscalía hace mucho tiempo dejó de ser órgano de investigación y órgano que persiga el delito. La fiscalía la convirtió, el señor fiscal, en la policía política del régimen. Y al parecer, según lo que dice ayer, estaban coludidos con el presidente para hacer muchas cosas, para instrumentalizar la fiscalía en sus propósitos políticos o politiqueros. Y ahora, como en las conductas de quienes se colocan contra la Constitución, contra la ley, quienes cooptan la institucionalidad, resultan enfrentados. Vaya a saber usted por qué. ¿Qué era lo que el presidente se había comprometido? ¿Cuáles eran los compromisos del presidente? ¿Cuáles eran los compromisos del fiscal con el señor presidente? ¿En qué quedó mal? ¿Cuáles serían los compromisos que en esta materia habían adquirido? Eso no lo sabremos, porque denota que aquí hay una pelea por deslealtades mutuas. Procurador, en frente al paro hay una especial atención de la Procuraduría. Ya llevamos más de un mes entre el camioneros y el gobierno nacional. Y hay desabastecimiento. La gente la ha más afectado con este tema. Mire, sí, mire. Aquí hay una cosa que es muy importante. La Procuraduría está muy atenta. Ha intervenido. Se ha reunido en pasadas oportunidades con los camioneros. Y vale la pena no desconocer lo siguiente. Los acuerdos que celebra el gobierno con los movimientos sociales son vinculantes y deben cumplirse. Y aquí, cuando uno observa que no se cumplen esos acuerdos, estamos frente a unas obligaciones que política e institucionalmente se han adquirido y deben observarse.